Bienvenidos a Interbolivia.com Pastilla Informativa A mi me parece curioso que a última hora el señor Fernández cambia el nombre de Monorriel por Tren Urbano Pero además el Monorriel es algo que plantea desde 1998 Johnny Fernández promete, pero nunca le cumple a los cruceños Johnny Fernández promete grandes obras Y las anuncia con maquetas Pero no dice dónde está la fuente de financiamiento para esos proyectos Lo invitamos a presentar una propuesta seria y respaldada para Santa Cruz Le invito a Arquitecta Sosa que se dé una vuelta por el centro de la ciudad y el primer anillo Para que vea cómo el BRT y las construcciones quebraron los negocios dentro del primer anillo 250 millones para nada ¿Por qué hoy plantea un BRT cuando ni siquiera puede cumplir la ley municipal Que indica que por cada línea de transporte, por cada ruta Debería garantizarse el pavimento accesible para los vecinos y para los trabajadores del transporte? A mí me parece bastante difícil que se pueda garantizar la magnitud de obras que ofrece el señor Aguilera Cuando estuvo al frente de la gobernación Y ni siquiera hoy son capaces de garantizar las contrapartes necesarias Para conectar la red de la chiquitanía Para conectar el chaco cruceño ¿Por qué hoy plantean inversiones millonarias cuando al frente de la gobernación no fueron capaces de garantizar recursos? Siempre Pero hoy miro su programa de gobierno y ni siquiera tiene un eje de transporte público Lo único que dice es ordenamiento y movilidad urbana Hoy apelando a aquella retórica, pregunto nuevamente Así como plagió su spot Así como plagió nuestra propuesta del desayuno escolar gestionado por las madres Sí, porque no está en su plan de gobierno ¿Dónde plagió el sistema de transporte? Tiempo, candidato Ninguno de los candidatos que ya fueron alcaldes Y que actualmente ejercen la alcaldía interina aquí presentes Logró solucionar el problema del transporte Es más, tenemos un sistema de transporte precario para los ciudadanos Precario para los trabajadores y los choferes Pero también inseguro para las niñas, para las mujeres ¿Qué es lo que proponemos? Además, perdón, el BRT no solucionó nada Finalmente fue un saqueo para el municipio de Santa Cruz y para los ciudadanos Yo les propongo primero un tren urbano, eficiente, moderno, seguro Con financiamiento garantizado Que a usted, vecino, vecina Le permita que ese trayecto que hoy día hacen de una hora para llegar a su trabajo Lo pueda hacer en 10, 15 minutos Mejorando su calidad de vida Vamos a acabar con las trancaderas con pasos de nivel Vinculando las avenidas Virgen de Cotoca, San Aurelio, W. La Guardia, Santos Dumont Tengo el financiamiento garantizado para construir el octavo anillo Y con eso descongestionar el ingreso hacia la ciudad Finalmente, no solo los empresarios requieren seguridad jurídica También el transporte Vamos a dar la concesión de 20 años para las líneas de micro Para que ellos puedan invertir y modernizar sus maquinarias Dignificar el trabajo de los choferes Ofrecerles seguridad y ofrecerles un transporte digno a los ciudadanos y a las ciudadanas Decían respecto a qué tan sólido era el proyecto Es sólido Tenemos un decreto supremo No sé de qué parte, de qué va a ser parte la propuesta del Monorriel desde 1998 Aquí tenemos un decreto supremo Que establece que es de interés del nivel central del gobierno nacional La ejecución, el financiamiento y la construcción Y lo vamos a garantizar Porque los vecinos y las vecinas de Santa Cruz Merecen un transporte digno, moderno No el saqueo, no la mentira ni la falta de planificación Tiempo, candidato Es necesario tener un plan, señor Áñez Usted no lo tiene Usted no tiene un plan de transporte para Santa Cruz Segundo, por supuesto que Santa Cruz va a tener un sistema de transporte moderno Así como La Paz tiene los teleféricos Así como Cochabamba tiene el tren metropolitano Así Santa Cruz Y los vecinos de Santa Cruz merecen un transporte moderno Y no el saqueo del BRT Subimos vídeo y contenido todos los días Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.